De Otra Frontera Le canto a una gran nación Pues yo la llevo en el alma La llevo en el corazón Es la tierra de la cumbia Del vallenato en su esplendor Quiero llegar a Colombia Esa es mi gran ilusión Quiero llegar con mi orquesta ¿Cuál? Salsa Timbaizón ¿Con quién? Salsa Timbaizón Salsa Timbaizón Lo de Libia Colombia Pues yo la llevo en el alma Salsa Timbaizón Lo de Libia Colombia Es la tierra de la cumbia Salsa Timbaizón Lo de Libia Colombia A Bogotá su capital Salsa Timbaizón Lo de Libia Colombia Barranquilla con su hermoso mar Salsa Timbaizón Lo de Libia Colombia Medellín y Cartagena Salsa Timbaizón Lo de Libia Colombia En Cali ¿Cómo la vas a gozar? Salsa Timbaizón Lo de Libia Colombia Este homenaje Yo quiero dedicar Salsa Timbaizón Lo de Libia Colombia Yo voy a celebrar mamá Hermosa Colombia Te amo de verdad ¡Vaya! ¡Gracias! 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 Lo de Libia Colombia Lo de Libia Colombia Lo de Libia Colombia Colombia Nunca te podré olvidar Lo de Libia Colombia Pa' Colombia Es la tierra de la cumbia Es la tierra de la cumbia Del ballena Todo en su esplendor Quiero llegar a Colombia Esa es mi gran ilusión Quiero llegar con mi orquesta ¿Cuál? Salsa Timbaizón ¡Que viva Colombia! ¿Si o no?